Bien, voy a hacer como un resumen del resumen de la martesclass que acabo de transmitir para mi canal Entonces voy a hacer un resumen de lo que hice, porque pues es más largo, se demora casi una hora Entonces el video, si lo quieren ver, pues ahí está Pero lo que voy a hacer un resumen es acerca de este, del tema que estamos mirando aquí En lo que yo hice aquí en uno, es el tema de las destrucciones Pues destrucciones por masa, pues mejor dicho, las masas de Revit Que son estas, que podemos mirar aquí más floors Y ubicarle todos estos puntos acá, o sea, para poder generar los niveles Eso por un lado Y por este lado, aquí lo que hice fue que, para poder hacer esa masa, pues aquí ya está Uno está como masa y otro está como proyecto Que sería, este es el proyecto Este es el proyecto Entonces aquí están los muros, estos son unos muros normales Para poder explicar lo que se ve en el video En el video que acabé de transmitir en Masterclass Y aquí lo que yo hice como masa, para poder hacer una masa Que sería esto, esto es una masa Encuentran el problema que no puede generar una instrucción por dentro O sea, no puede hacer esto Prácticamente no puede hacer lo que en SketchUp se hace así Así, una instrucción, unas líneas y una instrucción Y con el plano de AutoCAD ahí por debajo Que es este Ahí lo muestro para que se vea Este no, este está aquí abajo No, es este dibujo que está aquí Aquí, ese es El dibujo de AutoCAD, pues aquí está Porque yo ya hice todo, ya hice todo O sea, ya hice el proyecto acá Este es un proyecto de la Eso es lo que está bien explicado en el otro video Que es un proyecto de De Sola y Morales Sola y Morales Y aquí está Ahí en el otro video sale todo completo en la Masterclass Entonces aquí está toda la planta Aquí está todo completo Entonces Este lo podemos cerrar ya Porque no lo editamos Y aquí, bueno La diferenciación en cuanto se hizo ¿Qué se explicó? ¿Qué se vio? Fue lo que Lo que se vio fue Que la diferencia Cuando se va a hacer O sea, aquí O sea, digamos en este Aquí como se está viendo Yo lo que hice fue hacer las líneas Así, anotar línea Y hacer unas líneas Y después las agrupé Y quedaron por debajo Entonces al hacer eso Pues ya pude hacer la masa La instrucción de la masa Pero si ustedes se dan cuenta Aquí esto es un sólido Esto es una instrucción Como si fuera un muro completo Y eso no es así Porque el proyecto lleva cosas por dentro Entonces Ahí empiezan los problemas con Revit Entonces Pues los problemas no Sino que son métodos de trabajo diferentes Ahí se explica también En la Masterclass Como está Y pues la diferenciación En cuanto se trabaja con Sketchup Cuando se va a hacer para juegos Para modelado 3D O para video Para, no he dicho Dependiendo del área De la arquitectura O del área Para donde va dirigido El modelo El proyecto Pues según como se va a entregar Así a entregar Entonces aquí está el problema Que se decía Ahora con las geometrías Que son unas Cuando son rectangulares Así normal Cuadradas O rectangulares Y cuando hay una forma compleja Que es esta Que es esta O sea que es Una forma que Tiene muchos lados Y al hacerle Mapeado Pues a ponerle texturas Esto está unido En un grupo Entonces Cuando se hace un wrap Pues queda Raro Es muy extraño O sea Es mejor trabajarlo así Hacerle un wrap Y hacerlo O sea Hacerlo Por aparte Sobre todo También se ha nombrado El tema de los software Muchísimo El tema de Revit De AutoCAD Y de Blender Y Si de Blender Que son los que más utilizan O los que yo más utilizo Para hacer este tipo De De trabajos Entonces ahí está Y Ese es Ese es el Ese es el resumen ¿Listo? Entonces Muchas gracias Por su tiempo Y Hasta luego